Sociedad Comercial de Serigrafía Rayon Sociedad Anónima es una empresa nacional creada el año 1988 enfocada al servicio serigráfico cuyas principales líneas productivas correspondiente básicamente a la gigantografía, merchandising y POP. Nuestra labor en el mercado publicitario en general es satisfacer cualquier necesidad que tengan nuestros clientes. Visítenos en www.rayon.cl Rayon Impresores, Prestigio, Profesionalismo y Rapidez